Con otra advertencia a Pyongyang, no desestimar a Estados Unidos, el presidente Donald Trump se despidió de Corea del Sur. El régimen ha interpretado la pasada moderación de Estados Unidos como una debilidad. Este sería un error fatal de cálculo. Esta es una administración muy diferente respecto a aquellas que Estados Unidos ha tenido en el pasado. Ante la Asamblea Nacional Surcoreana, Trump ofreció un camino de diálogo a Pyongyang, pero arreció su lenguaje frente a las provocaciones del régimen norcoreano. Además, envió un mensaje directo a China y Rusia sobre su responsabilidad para encontrar una solución a la crisis. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber enfrentar este peligro juntos, porque entre más tiempo esperemos, mayor es el peligro y las opciones se reducen. A llegar a Pekín, acompañado por la primera dama, recibió una invitación que destaca la importancia que para el gobierno chino tiene esta visita. Junto con el presidente chino, Donald Trump visitó la famosa ciudad prohibida. A través de un mensaje de Twitter, el presidente estadounidense agradeció el gesto de su anfitrión. En nombre de Flotus, Melania y mío, gracias por la inolvidable tarde y noche en la ciudad prohibida de Pekín. Presidente Xi y señora Peng Liyuan, estamos ansiosos de reencontrarnos mañana en la mañana. Los temas centrales de este encuentro serán la crisis norcoreana y el comercio, como lo fueron durante la estadía de Donald Trump en Japón y Corea del Sur. Jacopo Luzzi, Voz de América.